Hola, mi gente querida, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para compartir un momento especial con nuestros productos Tupperware. Con estos productos vamos a poder preparar esta receta para que vean lo divertido que es cocinar con Tupperware. Ingredientes, 300 gramos de queso crema, 2 tallos de céleri, media taza de nueces picadas, una cucharada de perejil picado, una cucharada de cebollín bien picado, una cucharada de mostaza, jugo de limón, sal y pimienta al gusto. Vamos a tomar primero que nada nuestro Quick Chef que va a servir para preparar nuestras dos recetas. Esta receta que vamos a preparar se llama crema de céleri, ¿ok? Y para prepararla vamos a utilizar media taza de nueces, la cual vamos a pulverizar en nuestro Practic Chopper, bien conocido por ustedes. Y lo vamos a verter en nuestro Quick Chef. Una cucharada de céleri, una cucharada de cebollín, una cucharada de perejil y dos tallos de céleri. Así. Y vamos a pulverizarlo un poco. Como pueden ver, este producto es extraordinario, es ecológico, nos ayuda a ahorrar energía y sobre todo es súper divertido poder pulverizar todos estos ingredientes que nosotros necesitamos para nuestras recetas. Una cucharadita de mostaza, sal, pimienta también al gusto y vamos a colocarle un poquito de jugo de limón. Por supuesto el ingrediente que no puede faltar en esta receta, que es nuestro queso crema. Vamos a colocarle 300 gramos de queso crema aproximadamente. Vamos a colocar un cierre. Vamos a mezclar muy bien, a medida de que quede esa crema apetitosa, bien rica, como a todos nos gusta. Vamos a ver cómo quedó. Por acá. ¡Qué maravilla! Esto quedó espectacular. Vamos a colocarla en este envase extraordinario, en este producto, que es nuestro salsero Blossom. Y que nos va a ayudar a llevar esta deliciosa crema a la mesa. Tenemos acá este producto extraordinario, pero con una crema riquísima que acabamos de preparar. Y quiero mostrarles algo más. Miren lo que hace este producto. En este salsero, como pueden ver, podemos colocar de esta forma, ya sea el pancito, el cazabe, con lo que vamos a probar nuestra crema. Nuestro salsero Blossom posee un sello toque mágico que facilita el cerrado del producto. Además, es totalmente hermético. Entonces, vamos a probarla. A ver qué rico me quedó. Excelente. Extraordinario. Y espero que ustedes también la puedan hacer muy pronto. Ok, vamos con nuestra segunda receta. Vamos a hacer un dip de atún. Y para eso, dentro de los ingredientes, le vamos a utilizar una taza de atún, un queso crema grande, dos cucharadas de jugo de limón, dos cucharadas de mostaza, cuatro cucharadas de perejil picado, media taza de crema de leche y dos cucharadas de salsa inglesa. Nuevamente, nuestro Practi Chopper para picar el perejil. Tapa. Y vamos a accionar este producto que, aparte que es súper divertido, hacemos ejercicio. Es de los más chéveres porque nos ayuda y nos facilita la elaboración de nuestras recetas. Y vamos a tomar nuevamente nuestro Quick Chef. Primero que nada, el atún. Vamos a colocar una lata de atún, otro del Quick Chef, de esta manera. Vamos a colocar además el queso crema. Colocamos la mostaza, que es una cucharada de mostaza. Y un cuarto de taza de crema de leche para colocar el perejil. Otro ingrediente muy importante es el limón y la salsa inglesa. Pero para eso, vamos a cerrarlo. Y vamos a utilizar su pico vertedor para colocar los ingredientes líquidos. El limón y la salsa inglesa. Y vamos a mezclar. Fíjense ustedes lo fácil que vamos a hacer y preparar nuestra salsa. Vamos a abrirla y ver la sorpresa. Y ahora sí tenemos esta crema espectacular. Riquísima, deliciosa y con una consistencia especial. Vamos a servirla en nuestro salsero Blossom para llevarla a la mesa. Y tenerla allí lista para cada uno de nuestros invitados. Bocarla. Por aquí. Un poquito más. Y vamos a buscar el resto de los ingredientes o de los componentes o acompañantes de nuestra salsa. Vamos a probarla. A ver si quedó rica o no. Buenísima. Realmente extraordinaria. Yo estoy segura que van a tener unos invitados sorprendidos. Van a tener una mesa preciosa. Así que, aprovechenlo.